¿Cuál es la mejor forma de mejorar la seguridad en una compañía? Si la seguridad es un problema de todos y que todos tenemos que participar, realmente ahí es donde empieza a funcionar ese concepto. Entonces lo mejor es poder hacer una capacitación o iniciar una capacitación con un tema que se llama de autocuidado, autoprotección. Donde la persona va a poder determinar y va a poder entender cuáles son los principios de la seguridad, cómo funciona, cuál es el triángulo del delito, cómo el delincuente está en un momento determinando, actuando, para que la misma persona sepa y pueda también defenderse. De la misma forma, identificar todo lo que son sus riesgos, cuáles son, en qué forma puede actuar. Y también conocer el modus operandi actual de la delincuencia, porque hay unas características particulares del delincuente y en su actuar. Entonces es fundamental que puedan las personas conocerlas para poder tomar medidas en grupo y poder ayudar no solo a las empresas, sino a sus familias y al mismo individuo para defenderse de la delincuencia que actualmente tenemos en el país o en las ciudades. Gracias.